Integrantes de los equipos de robótica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos CECITE Plantel Irapuato fueron seleccionados para participar en el World Educational Robot Contest que este año tendrá sede en el mes de junio en la Guanajuato. Christopher, Juan Alberto, Osiris, Natalie, Diego y Alexis dieron muestra de su talento y dedicación en la etapa de calificación al competir y ganar a estudiantes de otros bachilleratos. La competencia de selección se dio de manera virtual por razones epidemiológicas. Durante la clausura virtual y ceremonia de prevención estuvo presente el ingeniero Gilberto Pineda, director del Dicatron, la empresa encargada del concurso, quien explicó a los jóvenes su visión de lo que era el torneo. El WER es más que un torneo, eso es lo que siempre hemos afirmado. Es un proceso donde ustedes, jóvenes participantes, han tenido la oportunidad de desarrollar y poner en práctica ciertas habilidades o competencia que son sumamente importantes en la vida profesional. En forma particular, me voy a referir a cuatro de ellas. Analizar, evaluar, decidir y actuar, aunque el actuar es como la implementación, es como implementar. Cada una de estas habilidades, ustedes las han tenido que realizar bajo presión del tiempo y además trabajando de forma colaborativa. El trabajo en equipo, así es como se trabaja en muchas de las empresas actualmente. En esta época actual, cada vez disponemos de menos tiempo para resolver problemas. Para en lazos muy cortos de tiempo, poder analizar, evaluar, tomar decisiones e implementarlas. Y cada una de estas actividades las tenemos que hacer muy bien, de forma independiente, para que el resultado final sea positivo. Es la forma de llegar a ser competentes y competitivos en el... Por su parte, el coordinador de integración educativa del sistema SAVES, Luis Enrique Pimentel, habló con los alumnos. La verdad es que yo estoy muy contento por llegar a la culminación de este torneo. Llevamos ya varios años participando en WER, dos años de manera virtual por la pandemia. Sin embargo, hemos podido ver la perseverancia, la entrega y el trabajo de los equipos. Durante estos días, tengan por seguro que para ustedes es el comienzo de una etapa en la que seguramente van a poder ir más allá de este torneo. Como ya bien lo dijo el ingeniero Gilberto, han desarrollado habilidades, han desarrollado conocimientos que les van a permitir realizar nuevos proyectos, que les permitirán crecer y avanzar en su desarrollo personal y también profesional. También el día de hoy quiero felicitar a nombre personal, pero también a nombre de las autoridades del SAVES, a cada uno de los integrantes de los equipos, estudiantes y coaches, que realmente hicieron su máximo esfuerzo en estos días, tanto en la etapa asíncrona como en la síncrona. Estamos muy orgullosos de ustedes. Deben saber que estamos orgullosos independientemente del resultado porque sabemos el esfuerzo, el compromiso, incluso esas dificultades que tuvieron en el momento de la competencia. Realmente eso los hace crecer, los hace madurar. Hay cosas a veces que salen de nuestras manos, que se complican o que son incluso imprevistas, pero todo esto de verdad yo creo que los ha hecho aprender, los ha hecho ser más fuertes, les ha dado la experiencia para que en su vida puedan salir adelante, porque retos como estos son los que nos plantea la vida a lo largo de nuestro desarrollo en las diferentes etapas. Entonces el WEAR no solamente es una competencia de robots, es una competencia que nos da habilidades para la vida, para el trabajo también y para la profesión. Creo que cada uno de ustedes va a... Informo para Noti 13, Iván Rivera